Vaya sesión más chula me perdí el otro día Una sesión más dura más difícil para nuestros héroes donde han visto peligrar porque la verdad es que lleváis un poquito alegres por el mundo como quien dice creyéndose imbatibles hasta que han visto que están de verdad en el averno y aquí las cosas no son tan fáciles así que ahí estamos con la iniciativa que la tiene el primero que tiene la iniciativa es Aelar, el clérigo tu situación es que se encuentras a tira en el cuerpo, la han corneado y la han lanzado, que por cierto te tenías que haber ido hasta aquí por lo menos de la jornada ¿de acuerdo? se lanza varios metros de jornada Dani yo no me veo en la iniciativa ¿me oyes? yo no me veo en la iniciativa ¿me muevo entonces? tírala que a lo mejor no la tienes sí, tírala no, no, pero tira, no te puedes salir de ahí para afuera te quedas aquí vale, como me habías dicho que te quedas en otro sitio vale sí, contra la pared aquí aquí, tienes que ponerte hola, Cassius vale no, críticos vale, pues tengo que entrar a tope tengo que entrar a tope vale, pues entonces Cassius parece que he reaccionado el otro día Cassius el paladín estaba absorto viendo las imágenes de los héroes caídos y como está mancielado así que por cierto a vuestra izquierda hay una especie de digamos de construcción de muro circular cubierto por una serie de cortinajes ¿de acuerdo? ¿qué haces Cassius? tu situación es la siguiente delante de ti tienes tres minutauros esqueletos y has visto como unos dos han embestido por la parte de atrás de la iglesia y arrollando a Tira de una cornada el otro no llegó si llega a llegar de casualidad pues estaría mucho peor así que tú decides ¿qué haces? Tira está inconsciente ¿no? sí, está en el suelo inconsciente no sabes si está muerta o a punto de morir pero está al lado está Ale ¿cuándo ha caído? ya en el siguiente en la ronda anterior acaba de caer actúa tu prisa ahora mismo vale bueno creo que tenía dos ataques ¿no? ya por nivel voy a buscar los monstruos ahora que tengo que buscar los esqueletos ¿dónde están? aquí está y este que hay aquí encima esto de aquí ¿qué es? ese es mi amigo ese es mi colega ese zombie ese es tú ese colega de Nemeia y ven a ayudar ese es nuestro parece se parece mucho a los demás pero no te lo iba a decir ese es de Jalón Paz que venía sí no ese es ese es un esqueleto es un zombie que controla de Nemeia esto es guay es un saco de de punto de vida para usarlo ¿qué te pasa? te mira y hace Dani ¿me puedes recordar un poco qué es eso del de cuál ¿qué es eso? de la de la columna esa de entrada que venía con los nombres y demás ¿cómo se activa? está afuera lo que pasa es que está aquí afuera es esta zona de aquí que no veis que está oscuro ya está en la parte detrás ellos están cubriendo la entrada eran unas columnas que había en esos portales del templo no podemos acceder ¿no? no, ya no lo están cubriendo estos dos que veis aquí Nemeia se sabía los nombres de todo lo que había ahí sí, bueno había que tocarlos y era un radio si lo hubiera hecho antes pero ya te lo cuenta luego Nemeia se le ocurrió cuando vio la cosa tan chunga se le ocurrió decirlo vale y creo recordar que lo usamos casi ¿alguno de los minotauros estos está tocado? debería lo veis ¿no lo veis? ¿alguno de los minotauros este es el que más? no, no sale la barra ¿no sale la barra? no, no no a ver, se toca ver para que la veáis no sale, no la vais a ver ahora ¿vale? como nosotros creo que si le falta la vida que no a ver, todos los que estéis alrededor mía ya sabéis que cuando nos ataquen cuando nos ataquen nos atacan con desventaja pero solo solo puedes hacerlo una sola vez no sé si le hiciste porque es una reacción es una reacción claro claro que podéis ver la barra ahora la podéis ver ¿no? la barra entiendo ¿no la veis? ahora sí veo hasta la de Jastur sí se ve hasta la mía esa no es la tuya esa es la del del es la que no vemos del escondido ah, vale se ve hasta la mía el que más toca es este está casi a punto de que se te ve a Jastur que se pone en media nerviosa ¿este no? este de aquí ese está a un toque con un espadazo lo puedes vale, pues ataco con el primer ataque ataco a ese vale ¿ha salido? no la veo no 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 chaval otro crítico esto va a durar va a durar poco esto va a durar poco le revientas está claro que lo partes en pedazos y caen los huesos al suelo pero que ahora te miran los otros te ven como un peligro Aélar vale pues aprovecho no, espero él no tiene dos ataques vale espera, espera, espera que me queda otra acción vale hola sí no sé si no se me escucha sí, sí se me escucha sí, sí tranquilo hola, ¿me escucháis? sí 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 creo que llevo un un retardo brutal vale vale pues ataco a ataco al otro porque sé que abajo está abajo está Silar que se puede hacer cargo de ese perfectamente vale o sea solder que diga voy a por el de arriba llevo mucho retraso chicos, perdonadme ¿estás jugando en la luna o qué? venga pues nada voy bien a plantar arriba pero he formado el ordenador recientemente le he puesto el PLC y creo que no va demasiado bueno han engañado otro crítico ah no, ¿eh? no, no no, está bien no ahora es 10 10 a ver si lo das si le das o no no no, no no, no para con el hacha además si ves esos ojos amarillos se quedan fijados en ti va a ir a por ti Ayla pues yo me acerco hacia hacia Tira y me agacho bienvenido y aprovecho y le tiro perdonar vida la toco en la cabeza y le digo todavía no es momento que te vayas solo quédate ahí yo te cuidaré y mi equipo también y ahí me levanto y me pongo al frente al minotauro con el escudo encima con dos minotauros Ayla y básicamente estás estable ese gesto tan digno de un clérigo va a tener repercusiones pero estos somos héroes ¿no? así que si intentan actuar Harstug vale Harstug que está en forma de oso y tiene ahí a otro minotauro al cual va a atacar con un garrazo que te has que hacer la ficha 16 le das 16 vale 10 ese es el zarpazo que hace un D8 más 4 pues pillo el D8 el 5 5 5 vale y ahora con el mordisco que supone 20 más 7 el ataque eso es para impactar ¿no? sí más 7 sí 13 sí le consigues pegar el mordisco ahora ¿no? dices sí ese es 2 de 6 más 4 vamos a ver 2 de 6 14 más 4 14 vale muy bien me ha pegado un buen mordisco me has arrancado medio brazo eh siga ahí tira bueno creo que ah no está estable no sé si siguen con no estaría estable te quedas en 0 estás en vale así no puedes hacer nada pero estás en 0 no te mueres pues ¿qué hago ahora? tiro a ver si me salvo no ya ya estás a salvo ya está no tienes que hacer la tirada ya y no tienes que hacer la tirada pero te tienes que curar si no te iba a decir casi casi que mejor me quito un poco de en medio viendo como estoy y me muevo pues detrás de la bella mismamente sí esconde ahí debajo ahí 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 perfecto el gato te hace sitio para que te ventas qué buen gato justo ahí eso creo que justo ahí no es el mejor sitio pero bueno sí no va a ser que no porque entonces arranco de otro sí jo es que están en todas partes vale me toca mirar un solde vale a ver pues voy a usar el primer ataque contra este contra aquí con el que está herido con el que está mordiendo el oso sí sí vamos a ver si puedo quitar sí vamos a bajar un poco los números si es posible vale a ver tengo apagado esto vale genial primer ataque normal normal 18 12 pues lo acabas con él lo partes en dos mitades vale genial como lo he matado entonces genial pues tengo un ataque más o sea que tienes debajo porque va sí sí pues bueno pues el segundo ataque sería este y se lo come completo porque como tu espada es mágica venga lanza el ataque ahora 16 lo bueno muy bien 16 y el último aunque espera una cuesta técnicamente solo tengo que ir fuera y y tocar los pilares ¿no? no es un radio pequeño tú sabrás qué haces Solder qué quieres hacer te pasa por la cabeza se te pasa por la cabeza ir a los pilares y tocar los héroes será buena decisión eso tienes que pensarlo tú bueno deja vamos a Solder demasiado bruta para hacer algo tan fino venga vamos dame ya 18 y 16 perfecto yo creo que no entras ¿no? los 10 y 32 le has vuelto a atacar entonces entiendo sí 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 vale y cuánto le has hecho otra vez otros 16 estoy casi suscrito a ese número ¿existe en el action surge? no lo que tengo es que como soy tengo a Greg Weapon Master cada vez que hago un crítico o mato acción adicional entonces es una acción adicional así que tendría que es acción adicional ¿verdad? sí acción adicional acción adicional o ataque adicional acción adicional porque el ataque adicional ya lo tiro con el segundo porque la dote le da eso vale pues ya está eso es muy bien has partido a uno a la mitad creo que estaba atacando Hastu en forma de oso y al otro le has hecho bastante daño rompiéndole costillas esas esqueléticas pero sigue en pie Enemeya es tu turno vale pues le lanzo al zombie a este de aquí abajo ataque aquí tienes tú la ficha ¿no? puedes manejarla sí es lo que iba a ver sí un momento que se me abre vale y acciones me le voy a poner un ataque ¿eh? este ¿no? sí a ver 5 de daño bueno pues sí 5 de daño realmente sí ¿qué le hace? y le tiro una descarga a este a este al de abajo también a ver si le doy toma 5 mierda de daño joder 10 al final entre una cosa y otra y tengo la otra otra descarga y y y venga nos lo vamos a ver si nos lo quitamos de en medio y 7 de daño y el daño me parece que es chungo 7 7 más 4 entonces más 5 7 más 5 12 más los 5 del zombie 17 en total vale bastante herido pero sigue tambaleándose pero sigue en pie casi casi ya no les toca a ellos pues Cassius este ataca a ti el de abajo vale que no lo habéis conseguido derrotar al final así que te va a atacar a Cassius digo a Cassius perdón el de abajo que no lo puedo atacar a Solder a Solder el ataca con desventaja acuérdate vale y hace se hacía este ataque se hacía este hombre hacía vale un ataque hace ¿no? ese fallo es un ataque menos mal el hacha con desventaja bien nada falla no falla y los de arriba los que están con este el que está con se mueve aquí arriba con él vale y ese te pega un un hachazo venga me da te hace 10 de daño y el otro carga contra ti lo veis ahí como pisa el suelo corriendo y te pega la cornada 24 de daño y te manda hacia contra la pared au otro ha corrido y te ha pegado un buen cornada y caes al suelo de arribado vale sí así que después de los ataques de ellos casi os ves como tienes un muy notable esqueleto abajo que está casi totalmente deshuesado pero sin embargo arriba has visto como dos de ellos se han cebado con Cassius o perdón con Aélar ¿qué haces? sí, sí Cassius no lo duda y va corriendo hacia arriba a proteger a su a su camarada Aélar se pone delante de ellos y carga contra el primero de los minotauros en la arriba pues se ataca sí, le das vale otro crítico no, no es crítico no es crítico parece pero no te lo pone en verde cuando es crítico te lo pone en verde vas aquí sumando me salen 20 pero es 16 claro no el Cassius 24 16 más 5 más 3 has sacado un 16 cuando es en verde por ejemplo arriba te lo pone el verde el 20 el crítico te lo pone en verde vale sí, es que me aparece en verde el número entre paréntesis pero será será porque has sumado el otro si es el primer ataque a mí me aparece en verde a mí no el segundo qué raro 24 le hace daño 12 y 12 me sale rarísimo me va con un lag terrible si quieres salir a lo mejor entras y sales otra vez ahora que se toca en roberto saliente otra vez me voy a quedar ahí voy a reiniciar el ordenador de todas formas me voy a quedar para guardar la reacción ahora pues si atacan a a Aelar durante el turno utilizo la reacción para que le ataquen con desventaja y aprovecho para reiniciar vale porque ahora toca a Aelar vale pues utilizo la mitad de mi movimiento para levantarme y le digo casi puedes conmigo pero aún sigo respirando y voy a darle un masazo encima es doble con la maza es doble vale y le haces doble daño 20 daño entonces le quedas gritando pero aguanta ahí y ahí termino mi turno te toca el oso haz tú carga y va a atacar al que está tocarito un de 20 más 7 11 supongo que se lo da la garra falla y a ver el mordisco 8 más 7 15 vale pues 2 de 6 más 4 8 y 4 12 si acabas con el también vale ya acabas con el vale mira planomo que hace pues yo aprovecho y ataco al que está más cerca de mi que le queda un poquito a ver si lo remato con las fuerzas que he recuperado que hace compañero le lanzo bueno por la distancia en la que estoy entiendo que si le puedo atacar con las mudas así que le ataco con la espada a ver si le hago daño de verdad estás en positivo al final no pero estás en cero no puedes hacerlo no puedes tienes que curarte vale pues como podría curarme no puedes tienes poción con alguna poción o algo que tengas si no 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 tengo pociones pues nada robarle uno a uno de nosotros pues entonces entonces son de dos ligeros vale pues bueno pues yo creo que es bastante fácil lo que voy a hacer voy a atacar a este de aquí vamos a quitarnos ya en medio a ver si por fin lo conseguimos 14 está justito no sé si le entra si te acabas con él sus huesos al suelo y he perdido el segundo ataque ¿verdad? sí vale pues entonces lo que sí quiero hacer es otra cosa ¿puedo usar sí, sí no, no puedo usar mi acción bono para coger ¿dónde la tengo aquí? ¿no tengo? ¿para coger qué? creo que creo que tengo una poción de curación y metérsela por el granate a tira se la puedes dar se la puedes pasar no puedo o sea no puedo usar los intentos de mi turno ¿no? digamos que con mi has atacado te puedes atacar y mover o atacar y darle a la poción a ver repítelo porque me he liado ahora podría o darle la poción o atacar atacar y has atacado entonces no puedo te puedes mover o puedes dar a la poción darle la poción o moverte lo que quieras vale voy a moverme mejor porque tampoco quiero que digamos que ya se ponga cerca del enemigo así que mejor que se quede ahí y me voy a unir a la fiesta ya está muy bien muy bien pues después de que Solter acaba con un corre en Emella es tu turno vale tengo que decir que mi Pepito Grillo el que hace el que es vigilante de las fichas le acabo de preguntar porque mis rayos están haciendo un daño de mierda saqué lo que saque y por lo visto es que en vez de los dos de diez que tenía que tener puestos solamente he estado tirando uno de daño y sumas tu carisma eso es un de diez más carisma ¿estás escuchando? cada raya hace un de diez lo que es que tienes dos ataques tienes dos raras vale y más carisma estaba bien no no sí pues entonces sí que estaba bien sí sí es un country o sea que es demasiado sabes bueno por ahí me están escribiendo no está bien dice bueno ahora lo mismo está estudiando los libros de Mella se pone a mirar los libros de conjuros a ver qué puede hacer de a ver qué le pasa a mis manos pues pues nada le voy a hay que soltarse hombre y lanzar más conjuros que tienes bastante ya pero o sea tengo que hacer un descanso es el primero para lanzar tengo otro que es súper guay pero me cargo a los que tengo delante y y creo que al final haciendo así compensación voy a tirar esto pues venga a ver tira tira 14 le doy sí más 4 pero cómo es el 4 pero 4 espera a ver es que tira ah que son más de carisma es que ha sacado un 1 más 3 de carisma claro y 9 13 vale eso es 13 vale todo mal me dice bueno el otro rayo está bien a ver que estás lanzando country si no estás lanzando conjuros en sí mismo simplemente algo pero me dice que suben a nivel 5 vale ahora hablo con ella no pasa nada cuando tengas tiempo cuando hagas un descanso te pones a estudiar el libro de conjuros pero que hacen los magos los hechiceros vale bien le toca al minotauro que tiene aquí un trope de enemigos a que atacar quién está más débil quién está más débil yo 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 levanto así y acerco su atención ¿quieres hacer eso? venga tira mi carisma a ver si le convences venga tira mi carisma a ver si le convence un momento púscala a ver tengo pues aquí algo que sirva intimidación para que me ataque a mí no intimidación sería para asustarlo más que bueno es como provocarle venga vas a utilizar lo que le provoca sí me vale más vale pues creo que no encima es que pasa de ti así que a ti te va a atacar va a ir a por solde tira con desventaja ¿no? sí porque va a hacer la reacción Cassius él no está pero lo dijo no está sí lo dijo tranquilo tranquilo la tiraremos con desventaja coge el hacha lo gira sobre su cabeza un gran hacha de dos de dos filos y con desventaja pues por la desventaja ¿no? sí por dos no no ni con la ni con ni normal ¿cuánto tienes? 17 ah 17 pues no te da no te da ahí no te ha dado bien pues ahora Cassius que no sé si ha reiniciado el ordenador todavía la tenemos fuera de cobertura ah está aquí abajo espérate está escondido no solo se ve el beholder solo se ve un beholder ahí así no es que en realidad ese es el casi de verdad pero estás ahí no se te ve solo se te ve el beholder es mi verdadera naturaleza ahora ahora pongo ah te hemos pillado ataco solo que lo has enemigo ahora mismo ¿no? eso ya sí venga le ataco muévete tienes que mover sí porque si no estás rodeado ahí venga el árbol a tu espada el primero pero el segundo sí el segundo ataque sí que le da el primero el primero te lo para con el mango del hacha y no le consigues impactar a él pues nada como mi amigo también se ensartan yo también voy a pegar y un zombi a lo tuyo sí pero lo miras sí le voy a almena ahora 10 y 6 y 6 de daño 6 vale ya me rompes una astilla pero sigue en pie has tú con tu forma de oso de oso vamos allá cuidamos la garra 5 y 7 12 con 12 doy con 12 te lo digo ahora sí sí vale un de 8 más 4 por 5 y 4 9 y el mordisco 13 y 7 20 y no y 4 13 13 en total 13 y 9 22 en total está bastante tocado pero sigue en pie mira sigues inconsciente ahí bueno no te dio la pócima así que sigues ahí en el suelo sí tíreme percepción tira vale y si no estás sola tira oh y te han dejado sola no me sé yo y bueno Nemella te fías de Nemella sí pero no pero pero es perfección perfección persuasión persuasión no 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 te hice convencer no te hice convencer para que se quiera se me ha ido a la dama sorry como va a ponerse alfabético sí sí está convenciendo a Nemella de que sea sí que de que no se la que no la deje no me dejes aquí por favor sí por fin venga tíranos percepción pues no lo sabes tira tienes una sensación de que no estás sola que yo qué haces aparte de Nemella y el gato y el gato que está con Nemella el menino que está con Nemella entre sus piernas yo prefiero quedarme al lado de Nemella cuando hay combate el gato este gato al lado se esconde en los faldones de la de Nemella está más calentito el Michi y escondido el Michi bien pues le toca al Minotauro no le toca a él ah no al Minotauro Minotauro no le toca a Nemella perdón Nemella sí no no le toca a Sol ah sí sí perdona ya me he rayado vale bueno pues obviamente saco a relucir a a mi querida espada Zats y voy a pegarle un par de ¿cómo se llama tu espada? Zats ¿Zats? luego te digo cómo se escribe pues sacala a relucir porque va a ir a por ti el Minotauro 22 sí le das no está mal 8 primer golpe y el 18 10 18 total muy 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 bueno ese espadazo sigue ahí Nemella le puedes acabar con él si quieres no falle va primero el zombie voy a ver si antes había quedado un poco empanao pero no 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 Nemella ya le ha pegado un grito 3 bien casi se lo casi se lo carga casi se lo carga que está ahí medio tambaleándose el esqueleto ya el Minotauro venga aquí le voy a le voy a tirar a ver 13 13 ahora sigue bueno bueno lo desintegras en astillas veis ahí como saltan las astillas que tenéis que cubrir los demás con el escudo para protegeros de los huesos astillados que salen volando del impacto del rayo y acabamos este combate fue tirar percepción si porque veo que que tira me está mirando con una cara muy rara ya está asustada como está tira pues está un poco asustada porque ha medio visto la luz al final del túnel y tampoco se podía defender y tiene sensaciones extrañas por eso se ha ido casi casi medio a robarle el sitio al gato que hay con Nemeia ni percepción ni nada ahí miro a yo me acerco me acerco a tira y empiezo a fatearla pero que está así malamente me transformo otra vez en el en el mediorco y le lanzo una palabra sanadora yo si yo de tanta presión de tanto peligro cada rato si me voy a tratar de fijar que hay a mi alrededor si hay algo malo bueno si todavía seguimos en peligro palabra de curación has lanzado nojas tú sí que por cierto espera no sé lo que tiene la tira al lado de cuatro más tres espera lo que te curas tira cuánto siete puntos siete 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 genial ya puedo hacer cosas gracias sí ya estás consciente bien maldita sea consciente estaba ya sí vaya a ser pero de todas formas Aelar ¿tú tienes algún hechizo de curación de grupo? porque creo que estamos todos bastante jodidos bueno mi hermano intento que ilumine y se apaga oye en eme ya está como una rosa sí claro después de callarse será la única y Hastur también oye Hastur no hace falta que lo diga después de caer información que nos podría haber ayudado pues no lo veo importante ya lo asoció llevo dos amigos dos colegas aquí ¿sabes? si no no pueden pasar no aquí tenemos derechos todos a entrar es que no no lo asoció en ese momento sí y casi perdemos un miembro del grupo ya pues luego se dio cuenta y os lo dijo ya y ha sido sumamente útil se lo ha callado yo sugiero que demos la vuelta entre sus faldas ya ya yo sugiero que demos la vuelta yo me siento en el suelo estamos los cortinajes estamos a ver que hay aquí no lo haría yo yo me volvería o hacemos un descanso corto ahora que no hay nadie no deberíamos hacer un descanso largo cuando esté seguro el hombre todo tiene miedo dice el elefantito te entiendo el elefantito le paso la mano pero que estos son cortinajes que no nos va a proteger de nada deberíamos mirar que hay detrás de las puñas de las cortinas si vamos a hacer descanso hay que mirar todo a ver no, no yo estoy ahí yo me voy a dar a alguien que sea sigiloso ¿puedo entrar? como yo por ejemplo ¿puedo entrar Dani o no? sí espérate que lo quito yo me siento en el suelo si no podemos hacer un descanso ahí sin saber lo que hay ahí chicos claro bueno yo intento ser sigiloso ya está quitado sí, ya puedes entrar a ver pero ¿qué vamos a hacer? yo creo que eso habría que examinarlo porque si no no podemos descansar aquí si limpiamos lo que haya lo que pueda haber ahí yo me muevo muy sigilosamente a ver vosotros oís una voz desde el interior ¿quién habla? vosotros ¿qué? ¿qué va? ¿quién hay? mi nombre es Gideon ¿de parte de quién venís? ¿sois demonios? ¿qué está pasando aquí? ¿sois demonios? por supuesto me parezco un demonio los demonios adoptan muchas formas somos héroes mientras nos mataban dentro, dentro y me acerco despacio hacia él cuando entras dentro ante ti hay un hombre delgado de tez oscura los ojos rojos y el pelo trenzado viste como una especie de medallón de algún dios que ahora te hago que puedes tirar si quieres en religión para saber de qué de qué religión es las manos en forma de garra y junto a él hay dos criaturas en forma de insectizoides armados con tridentes que están alertas pendientes están cubriendo lo que parece ser una escalera que baja hacia abajo de este lugar saludos Gideon hago una pequeña reverencia le veis aquí no este de aquí si, si le vemos y después de la reverencia le digo que que soy Casios que soy un miembro de los jinetes de fuego y y que queremos saber qué está pasando con el Turel que ya le hemos eliminado a infinidad de demonios y que queremos terminar nuestro cometido los demonios son malignos exactamente y a ti que te trae a ti aquí Gideon estoy protegiendo este lugar de los demonios me trajo aquí un ángel es un inocente de trabajo estábamos aquí pegándonos contra unos minotauros zombies y casi nos matan no me hace gracia lo que dices no nos has escuchado créeme me estoy riendo ja 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 seguro que has escuchado como el toro ese entraba por la puerta por la ventana más bien sí protegen este lugar los muertos protegen este lugar ¿protegen este lugar o te protegen a ti? a mí y a este lugar nos protegen de los demonios si os han atacado es que quizás seáis demonios vosotros también no anda y no tenemos que si nos atacan los demonios seguramente es que no somos demonios ¿y qué venís a hacer aquí? estábamos buscando a unos humanos igual que no bueno que vinieron acá a la cripta ¿los humanos? sí ¿los humanos? recuerdo sí el líder de esta ciudad no me acuerdo cómo se llama Ravengar un hombre armado con un yelmo plateado bajo sí con cuatro caballeros hace un día me dejé pasar porque dijo que iba a vencer a los demonios yo sirvo a los ángeles los ángeles son mis siervos un ángel en concreto me ha encomendado esta visión perdona saque un 15 religión por si me puede decir a quien si se puede verificar a quien sirve la thunder la thunder es el dios de la naturaleza el dios de la renovación de ayudar a los demás sin embargo a él le ves que está decrépito como si estuviera muerto como os lo veis la camistad putrefacta ¿a qué se debe a qué se debe tu estado? Gideon yo morí morí cuando el Turel cayó pero mi gran devoción hizo que me rescatara ella ella me rescató ella me encomendó la misión de proteger de proteger este lugar de la invasión de los demonios ella un ángel un ángel portadora de una gran espada no será ¿qué nombre tenía? todos conocéis quién es sí la líder de Cassius Daniel 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 el ángel Zahiel mira perdonadme pero yo de esto no estoy puesta en el tema dice Nemeia no tengo por lo que estoy de todo el mundo de todo el mundo que aquí cada uno tiene el suyo aquí tengo información hay información contradictoria pero bueno con esto pero no íbamos da igual escuadra que Tariel pida protegerlo de los demonios ella es pura ella está luchando una guerra contra los demonios es mi misión gracias a que ella me resucitó y me dio un nuevo fin en mi existencia en mi nueva existencia no podemos permitir que los demonios entonces únicamente únicamente eso lo sabemos ¿no? la ayuda está de los no difiernos lo que vosotros recordáis he sido tenéis que saber cosas cosas sabéis sí como dice Tariel es la gobernante de los de este primer lo leíste o se lo pasé te acuerdas o se lo pasé la información que conseguiste es en en la ciudad en la fortaleza por eso dice lo tenéis ahí si queréis ¿contradictoria? no, no es contradictoria Tariel es los inicio no son de los diablos y luchan contra los demonios mira la capa 1 el averno es un erial rocoso recorrido por ríos de sangre y nubes de moscas hambrientas de vez en cuando caen ardientes cometas desde su oscuro cielo dejando cráteres humeantes está regentado por la archiduquesa Tariel que suplantó a su rival Bel caído en desgracia ante los ojos de Asmodeus dicen que allí se encuentra prisionera Tiamat la reina de los dragones malvados Tariel gobierna desde una alta atalaya de basalto adornada de cadáveres incinerados que no lograron ganarse el favor de la misma la misma Azariel se muestra bajo la forma de un ángel cuya piel y las alas antaño hermosas han sido arruinadas por el fuego sus ojos arden con luz blanca llena de furia haciendo que quien la mire directamente ardan llamas es Azariel vaya vaya ángel ha sido ha sido ayudado entonces ¿para qué venís aquí? no entiendo ¿queréis seguir a esos hombres que bajaron abajo para luchar contra los demonios? sí sí ¿de acuerdo? ¿y tú sabes en dónde podemos encontrar a Tariel? ella regenta este este haberlo en su trono en algún lugar no he sido todavía bendecido con el don de poder encontrarla pero ella me ha encomendado esta misión la cumpliré hasta el resto de mis días es posible que estén los subterráneos de este lugar serán unos muchos días ¿qué dices esa mujer? lo que me da la gana ha tenido un mal día es normal no estoy teniendo una semana horrible pero bueno es indiferente necesitamos un sitio donde poder descansar antes de continuar con nuestra misiva aquí mismo no podéis descansar si queréis ¿estás segura? por mí no hay inconveniente si decís que venís a luchar contra los demonios si no sois demonios demostrarme que no sois demonios es evidente es evidente que no somos demonios Miriam acabamos de derrotar a varios tienes la palabra de Muradí de mi señor le tiró le tiró le tiró una bendición tiradme convencer o bendición tiradme no hace falta si queréis tirarme carisma a ver quién le convence ¿de acuerdo? ¿para carisma puro y duro? sí si queréis utilizar alguna claro bueno con 28 casi le convence literalmente brilla claro vamos carisma puro con 14 y 22 ve a dios a través entre todos le convencéis el problema es que cuando os está diciendo que tenéis un lugar para descansar de las escaleras oís un sube de repente ante vosotros aparece una especie de escorpión gigante moviendo la cola y otras cinco criaturas humanoides con cabeza de murciélago que se lanzan hacia el ataque así que es que no hay tiempo a descansar retirada táctica amigos un momentito que se ha comado a sus que es el guión buena momen que se coman a otro la iniciativa la voy a borrar ahora no me tienes todavía iniciativa esperar y ya ponemos todos los turnos ¿cuántos has dicho han bajado un escorpión con cuantos mal? ahora lo vais a ver con cinco bichos lo voy a sacar está en la capa del máster un poco la capa del pichas y ahora ya lo vais a ver está por aquí joder eso ha dicho por aquí eso es lo que veis esas criaturas de repente sin embargo los dos insectizoides quitinosos que estaban protegiendo a Gideon se ponen a enfrentarse contra ellas una se pone contra el escorpión y la otra contra estas dos criaturas que vienen sin embargo vamos a tirar iniciativa porque se lanzan estas criaturas que parecen demonios que bajan que suben de las escaleras que llevan hacia algún lugar al interior donde desapareció Ravengan así que vamos a empezar a tirar iniciativas gente y voy a buscar los bichos que son sincronización de paladín clérigo no te escucho Mike no se me oye ah vale yo creo que huir no es una opción yo creo que podemos utilizar a Gideon y a sus esbirros para hacerle frente somos muchos más aunque estemos débiles tendríamos que superar este enfrentamiento apoyarlo con distancia para que se pueda ver tiras para que se vean vale y este también para que para que podáis ver las tiradas un momentito si no no os dejan verlas no hace falta la tirada tira si yo me voy a meter en todo el medio del fregado que lo sepáis vale me voy a venir para acá si puedo se ha muerto tira se ha matado no no me he matado me he hecho una X ahí no no que se me ha quedado pillado esto que no es lo mismo voy a tirar por el otro lado no 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 me he muerto 12 con 18 tengo yo esa iniciativa de los derechos va a tirar un debate y fuerte en tres muy bien vale pues se atacan todos los últimos tres vale así que ahora ponemos en orden independiente yo voy a hacer hastug espera no te lo hago esto es iniciativa claro esto es un no ¿quién empieza primero? a ver pues creo que yo ¿no? venga festival de luces y colores voy a lanzar un conjuro vale rayo de de luna perdón un segundo Barskin Barskin no Barskin no 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 ese es el que voy a lanzar el 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 si va a ir de luna espera aquí un bin a nivel tres lo lanzo aún así vale acepte ese daño radiante y es un y es cinco pies de radio o sea que pilla a estos dos y al escorpión vale a escorpión marcamelos que no sé cuál dice lanzo aquí y como si hay cinco pies de radio a este a este y a este pillas ¿no? si pillo uno dos y tres vale muy bien y dice que tiene salvación si dificultad catorce vamos allá escorpión vaya el escorpión y los otros de cede radiante los otros sí nosotros sí uno sí vamos tiro por el otro no solo saca uno entonces ¿cuánto daño le haces? trece vale vale trece no tengo que decir ah no veintidós hace veintidós es que pone arriba nueve y tre nueve del lancetero superior y trece del normal sí pone dos de diez y un de veintidós veintidós queda poco tal vez espérate le habías hecho trece y otros dos otros nueve otros nueve sí vale sí ahora sí 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 y al otro igual veintidós sí uno de esos veintidós este cae uno cae muerto uno de esos criaturas que son con es un cuerpo amorfo musculoso y la cabeza como si fueran cabeza de murciélago estos de aquí asquerosos te toca Cassius espera espera no he terminado ah vale vale me muevo y llegados a este punto me transformo no sé vale venga ahora sí ya 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 está ya está vale Cassius con la bonus action se tira el seal of fate y al grito de volved al lugar de donde procedéis criaturas inmundas carga contra ellos y ataca al escorpión gigante me sumo dos de dos de CA con el hechizo temporal y ataco al escorpión con los dos ataques vale primero y y el segundo también y ocho vale veintiocho se lleva veintiocho veintiocho dieciocho dieciocho sí vale es dieciocho dieciocho y dieciocho sí sí dando buenos espadazos y de con la magia se tambalea pero sí con las patas moviendo eso sí y así que aélar pues nada cuál está más tocado estos bichos estos están enteros solo este está el escorpión tiene que estar tocado bastante tocado el escorpión está veis que ha visto manchas quitinosas en el suelo de heridas que le estáis haciendo pero mueve la cola para intentársela clavar y con las zarpas intentar ahí coger a alguien levanto mi martillo al aire y señalo al escorpión tirándole una llama sagrada que me tire salvación de estrés si no se come doce radiante no la pasa doce doce de radiante sí te quedas a uno ahí se empieza a tambalear sobre sobre un lateral de mella el que se está tambaleando es el grande el escorpión sí y los otros no están nada tocados este de aquí sí vale pues puedo lanzar el zombie por donde me cabe por aquí aquí en medio me cabe y que le dé al 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 grande también no es muy listo diecisiete siete daños me he equivocado eh diecisiete daños escorpión pues como te lo cargas di porque lo cargas y acostumbrado a verlo hace así lento de repente hace y le hace ahí un pedazo de boquete en algún sitio muy bien estoy viendo una cosa de estos el siguiente en actuar que me va y me ya le tira a este su conjuro porque entiende que no serán lo que tenía preparado para el tocho pues ya no claro ya no pues tira ese tira cinco y le da otro con once le da ¿a quién a uno de estos? sí pues doce de daño en total qué bajita tiene la madura es que empieza a salir una sangre verdosa entre su piel es un ser feo vasculoso se tendría que caer porque llevanse de daño radiante el otro lo salvó sí pero se come la mitad ah vale entonces entonces cae claro entonces cae claro si se ha comido la mitad muere sí ¿sí? ¿sí? por dios cada vez son más feos esas cosas ¿o qué? claro pasa que me quitan las iniciativas de los bichos me muevo hasta aquí y he sacado un uno venga feo tú y yo solos venga 14 afuera y otra vez otra vez la espada oiga crítico vale 19 ¿a quién? a este ¿no? a este a que tengo acabas con él yo ahora uso vamos uso mi habilidad con la espada con la espada larga para usar mi acción bueno como un signo traque aquí a este ya que he matado y he hecho crítico cualquiera dispara la habilidad buenísimo venga tú también bien ya se me queda ahí todavía pero si leí eres bastante no tiene mucha vida bien que fuertes y tira no yo voy ahora justo después lo que pasa es que no ha perdido en el listado es que no ha salido tira ahí claro yo voy justo después tira yo sé que un espérate un 12 con con algo ah tiraba antes por eso sé que no que voy es que no te marcaste el token al tirar claro es que eso es lo que se me quedó colgado con la crucecita bueno es que sacaste 12 venga te voy a poner 12 venga 12 sí lo pongo en orden independiente vale actuabas antes que solders venga bueno entra y reparte amor pues le disparo la fecha al que le estaban atacando pero desde ahí no tienes que entrar dentro ahí no lo puedes ver porque está tapándote el muro tira bueno voy a ir de forma medio solapadilla a ver si así voy con ventaja en la sneak attack no sneak attack ahí no no pero ella ellos no han atacado aún con lo cual ella tiene su habilidad esta de asesino atacar con ventaja atacar con ventaja y entonces dispara sneak attack así que disparo mi fecha con ventaja sí venga tira 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 está cargándolo está cargándolo yo no tengo la fe tengo un ordenador de 2011 al caso el nombre bueno bueno mientras tira hace eso porque ahí le va a tocar a ellos venga que han lanzado 13 con 13 sí por el 13 genial ¿qué le haces daño? 15 aquí estaba herido no me imagino sí vale pues cae muerto bien luego llega el otro ¿veis como corre uno que queda? se pone aquí y lanza una especie de bomba bomba sulfurosa y tiene un radio de 10 pies y queda como una especie de verde oscuro se envuelve a todos los que estáis ahí alrededor vale y me tienes que hacer una tirada de constitución dificultad 11 ah el último pero encima pedorro sí sí es como que sale por la boca hacen y lanza una especie de gas verdoso oscurece el ambiente y una especie de nube tóxica que envenena 11 ¿no? lo pasó constitución lo pasó también sí y él es que el zombie creo que también el zombie eso tiene que tirar también el zombie está muerto ahí no el zombie está muerto no hace falta el zombie no respira creo yo son cosas tóxicos igual es como con gases tóxicos no el zombie no lo habéis sacado todos sí no yo estoy en ello no tú estás muy lejos solo es que lo hacen parla tú Cassius lo habéis sacado todos vale y a la vez que agarra eso pues pega a Sol te hace un ataque con sus garras y con su mordisco a ver que está por aquí el derecho a ver hace dos ataques uno con su mordisco y otro con su garras no mordisco no 16 no te entra no entra no entra tengo 16 el mordisco y la garras perdona 14 tampoco nada pues ahora ya os podéis cebar con él porque tiene poco o sea que no les toca a los mezolot este el mezolot coge el tridente y ves como le ensarta con el tridente una criatura bastante poderosa y acaba con él ando muerdo el criatura de existenzoide que estaba con con Gyrion esa especie de sacerdote corrompido no no parece mucho este lugar por eso lo estamos custodiando de los demonios que vienen del interior de abajo lo que digas me habéis demostrado vuestra valía y eso satisfacerá a Zahiel nuestra valía hemos hecho todo el trabajo si no vamos literalmente ¿cuánto tiempo crees que llevo yo aquí aguantando? ¿cómo? tampoco creo que crees que me importa mucho entonces no abres ¿podemos descansar ya? ¿podrás proteger mientras descansamos Gyrion? estamos bastante debilitados sí parece que ya te hemos demostrado que vamos en contra de los demonios protegeré la entrada con mis guardianes y les indica con la mano que se pongan justo en la escalera por si acaso yo protegeré este área yo me voy por acá y me siento igualmente no sería tontería hacer guardias no me parece mala idea hacemos guardias igualmente a pesar de que este hombre somos muchos con dos horitas de guardia cada uno más que sobra o una hora y media yo lo denme cuatro horas y hago las cuatro horas que quedan de guardia yo me acerco a Karsis y le digo hacer guardia a pesar de que esté este hombre y les hurlo ¿y por qué está este hombre? Karsis devuelve una media sonrisa como diciendo no sé muy bien qué pensar al respecto estoy de acuerdo yo me pongo en posición de meditación venga pues entonces descansamos nos organizamos turnos de guardia sí sí venga yo el primero si queréis debes hacer un descanso corto o largo 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 todo lo que ve a ver podéis hacer un descanso largo Casios podéis hacer un descanso largo pero en torno a vosotros oís como la ciudad se va derrumbando cada vez más oís los cascotes que caen los rayos relámpagos sabéis que el tiempo apremia pero bueno si estamos muertos lo mínimo imprescindible para repararnos no puedo ni a menos lo mínimo imprescindible por siete horas o algo pero descanso largo Casios oís una voz entre interior el escudo Casio aquí no soy todo poderoso que puedo ser aquí no soy todo lo poderoso que puedo ser hay que darse prisa de salir de la ciudad la ciudad se está cayendo si nos quedamos aquí demasiado nos hundiremos todos en el río Stigia resiento que tal vez no sea buena idea cómanes de dados solo luego yo metajuego cómanes de dados yo estupendo para hacer un descanso para hacer un descanso a corte de gastar dados pero el tema son los hechizos tío ya lo sé que tienes los hechizos ni yo y la bruja como recupera hechizo en corto la bruja en corto sí pues a Neme ya le da igual dormir o que no dormir yo la única opción si quiere Casios necesita largo a Elar también a mí me es indiferente mira necesita largo porque tira visto la luz tira también tenemos que descansar lo mínimo imprescindible para recuperarnos al máximo voy a hacer una cosa descanso corto no voy a tirar en cuentos descanso largo sí en descanso corto no os voy a tirar a tirar en cuentos en descanso largo voy a hacer una tirada y a lo mejor no descansáis nada vosotros decidís o si todo ¿qué queréis hacer? venga venga eso es para para demostraros la tensión que está en esta ciudad que la gente se está muriendo en las calles según vais avanzando aquí sobre todo que sois legales benignos que sabéis que el tiempo apremia pero si morimos no salvaremos a esta gente eso es racionalizar el miedo venga venga eso es lo dejo en vuestra decisión pero claro todo tiene una consecuencia es todo o nada así que no podemos rescatar a nadie si no estamos nosotros bien y si tardáis demasiado a lo mejor rescatáis a nadie si yo le digo agente yo hago el resto de las guardias tan solo denme en 4 horas que es lo que necesito para descansar y llego en las siguientes guardias y Nemella Nemella está igual que tú o sea que Nemella y tú os podéis alternar y el resto intentar hacer un descanso largo ¿cómo estás Artur? el resto creo que sí que necesitamos todo el tiempo Artur debería descansar para recuperar los conjuros pero de puntos de vida está a tope lo que digáis largo venga venga largo hay que hacer largo largo vale voy a hacer una tirada no van a morir todos voy a hacer una tirada tampoco tiene gracia si todos morimos no procede no, no, espera eso no vale no vale la que os tiran lo oculto bueno hemos sido visitados por unos ángeles curativos con los que nos suben de nivel 6 así no es anábal no es anábal un poco de cuartelillo sí voy a tirar aquí nos tiran oculto la tirada como era tirada oculta tírala así os habéis jodido salen los bichos venga pues salen los bichos a ver claro si tanto más tanto más hay bicho de 1 a 5 hay bicho si no no ¿te acuerdas? ahí va ahí va así que podéis haber descansado descansamos pasan unas horas si pasan 6-7 horas bien, bien, bien yo cambio recuperamos porque hoy está aquí no me sirve de nada qué bueno estar en el tren había ya de mi mayo no nada como dormir en el infierno que necesario y no estás en el infierno todavía estoy en el averno todavía no estás en el averno estás sobre el averno el primer nivel no pero es la ciudad que está sobre el primer nivel del averno exactamente no habéis visto el averno todavía estamos en el aire está flotando en una ciudad sostenida por unas grandes cadenas que se están desprendiendo poco a poco vale, según nos despertamos según nos despertamos casi le hice al grupo espero que hayáis descansado bien que tenemos muchísimo mal que eliminar aquí pongámonos en marcha cuanto antes vamos si, suena un poco suena un poco repelente con esos con esas frasecillas vamos nunca ha sido eso no, es que estaba mirando aquí que sea este este suelo me está dejando el culo vamos, plano bueno me he dormido blandita encima de Hastur que lo sepáis sí aplastas tiene buena bandera Hastur muy bien muy bien muy bien barriga muy bien nos hemos cortado un poco porque había demasiada gente y si no Gideon gracias los buenos retumban cada vez con más fuerza en la ciudad del Turel deberíamos de movernos rápidos antes de que nos pille antes de que se nos caigan encima nosotros sí, literalmente sí apoyo en el mellonezo vámonos de aquí vámonos vamos bajáis hacia abajo sí agradezco a Gideon yo le digo Gideon muchas gracias por prestarnos la ayuda es momento de seguir nuestro camino está bien yo esperaré aquí seguiré protegiendo este lugar se agarra no pero seguiremos eliminando inicio espera, espera que no lo paso ahora os cambio os cambio de nivel un momento a nivel 20 a nivel de Downy ahora soy más muy bajito a ver si lo veis ahora todos o no tenéis que ¿lo veis? se me ha quedado el zombie abajo a la derecha ahora te lo pongo espera aquí juguete completo aguanta un descanso largo el zombie vale ¿y este cuero completo? sí, sí para que no lo aguante ahí está ah, ¿qué es esto? qué máquina, ¿no? hombre está bien entrenado ha matado a un escorpión se ha venido arriba tira tira ponte 32 puntos y va a obtener 3 para ahí para que se le ponga bien vale no, pero si ya hice el descanso largo ya tengo sí, sí pero es que no sé por qué se quedan como las barras raras se quedan buggeadas a veces aquí en el Roll20 yo lo veo en el momento normal sí, ya yo veo todas vuestras barras menos la mía no sé por qué no, sí es que la barra tuya la mía no la veo he conseguido no me da tiempo a ponerlo pero he conseguido que te la puedo poner la barra en el momento de hecho te la puedo te la pongo la propia no se vio o es solo en mi caso la tuya no te la veo yo tampoco casi es que estás maldito ¿cuánta vida tienes, Cassius? ¿cuánta vida tienes, Cassius? dime te digo la pongo aquí ¿cuántos tienes puntos de golpe? 45 bueno yo tengo 49 ¿no son tantos? yo tengo 33 bien habéis bajado por esas escaleras a lo que parecen ser la capilla la cripta de este templo y ante vosotros lo que parece ser es un antiguo taller un taller con bancos de madera herramientas para hacer de untar cuando se embalsaman a los cuerpos muertos y se y se les dan esos aceites para poder enterrarlos en paz y momificarlos ese lugar en los que os encontráis pero a la vez en el suelo podéis ver pisadas de pezuñas que bajan hacia abajo y suben también a la vez podéis observar pisadas humanas que ya han descendido hacia más adentro bueno hemos encontrado la habitación de Gideon hacia atrás hacia adentro ¿no? no sé si esto lo veis aquí tapado sí hacia atrás esto es por donde habéis venido ¿vale? lo que no sé si está tapado con iluminación dinámica esto sí lo quito por la puerta ahí mira ya lo veis es el camino que sigue hacia adelante es el que veis las escaleras si me bifurcan hacia la derecha o hacia la izquierda ¿qué pensáis chicos y chicas? derecha o izquierda si somos cautos y nos guiamos por el corazón yo diría primero derecha bueno ¿queréis ser sigilosos? pregunto ¿por qué? porque puedo lanzar un pasar sin dejar rastro que da más de ese sigilo durante una hora tal vez si quieres puedes hacerte un reconocimiento primero Hasturk en forma de de animal que no llame la atención también puede ir el gato si queréis ¿esperamos aquí? tampoco es que me fie mucho del gato ahí está el zombie ¿te hace miau? lo que pasa es que para transformarme una ratilla preciosa transforma menos oh yo también lo prefiero Hasturk ahí tienes a Tresing al Tresing al gato y al zombie bueno joder que de gente viene derecha donde queráis me da un poco igual derecha venga vámonos pues voy avanzando por derecha ir moviendo vais avanzando ¿lo vemos libre? sí huele como a Mo bueno ir despacito más o menos no vayáis vale llegáis a la sala vale en esa sala cuando llega sobre todo Casio seguís todo el camino hacia la derecha bajando esos escalones el lugar huele a a Mo a cerrado más que Mo así a estos lugares estas catacumbas que suelen huelen como a cerrado de hace mucho tiempo esta digamos esta sala donde os encontráis es grande tiene contiene la figura de contiene cinco esculturas cuyos rostros han sido arrancados desgarrados con garras desfiguradas totalmente cuatro son irreconocibles la quinta pertenece a un hombre que está arrodillado al que parece que le van a entregar un yelmo tirarme si quieres religión o historia de religión diez tu comentaja me tiras Casius vale me voy a religión nada joder estas siempre salen bien has cambiado has cambiado la interfaz y no veo aquí donde tirar con ventaja cuando te sale public role tú le das a enviar y luego te saldrá con ventaja o normal ok thank you 16 tell me tell me Nemeia lo parte Nemeia se lo sabe tú otra cosa es que se acuerde luego ¿vale? el lista pero tiene mala cabeza ha empollado más ha empollado más que no veas sabe más que escribió el libro bueno Sölder, Casius y Nemeia lo sabéis sobre todo bueno Nemeia y Casius por lo que es representa la imagen de uno de los héroes legendarios de El Turel al que le fue entregado directamente por el dios Thor el yelmo de la visión una reliquia sagrada y representa eso sin embargo alguien o algo ha desfigurado las figuras las esculturas como mancillándolas estarían puestas aquí en cada una de estas estrellas es donde estarían puestas cada una de estas esculturas ¿hay posibilidad de reparar las esculturas? necesitarías un zon porque están esculpidas con piedra y tiempo no ha sido mágico ha sido con fuerza bruta lo han reventado ¿qué quieres? Ayla ¿ponerte con una llana? ¿a arreglar esto? bueno si puedo fabricar también puedo reparar pero como también estamos cortos de tiempo hombre si fuese una astuilla de hierro a lo mejor te creería pero estas parecen de piedra yo creo que todo está tan destrozado que ponerse con esto es absurdo no puede caer otro pedrus con cualquier momento no se nos puede caer encima la ciudad pues vamos a la que está bien y no hay nada solo hay una que está bien ¿no? que es la de arriba del todo no, no hay nada más ¿veis pisadas? o sea lo que sí que puedo llevar son las pisadas como pezuñas ¿y vemos hacia dónde van las pisadas? o se vuelven o hay por todo se vuelven se vuelven por el camino por donde hay pisadas van y vienen de todas formas ya sabemos que han roto las estatuas y te digo una cosa tienen pezuñas pues vayamos por la izquierda yo la de aquí al fondo esta está bien ¿no? sí y esa es la que representa al héroe que se llama a Lannis Fogel uno de los héroes de ahí el Turel ¿sabes quién es? yo le conozco igual hemos luchado sí, Lannis Fogel es como una especie de referente dentro de los caballeros de los jinetes infernales ya te digo que fue hace muchos siglos le dieron el propio dios Thor se dice que le concedió ese yelmo de la visión un yelmo importantísimo una reliquia de gran valor que te hace ver digamos conocer cosas de la propia sabiduría de Thor eso es una representación no hay objetos no, es una escultura vale volvemos para atrás yo creo no parece que haya mucho yo lo toco en señal de respeto a la figura antes de abandonar la sala yo quiero tirar un un Divin Sense pues si acaso se nos ha pasado algo por alto era 60 pies ¿no? espera, perdón eso no me he equivocado no, lo tiraste bien lo tiré bien sí puedes sentir cosas divinas infernales sí aquí en este área no sientes nada lo que sí que te das cuenta es que la cabeza de la escultura está hecha de forma tan natural que parece que sujetara un yelmo de verdad en algún momento y ahora no lo tiene claro o sea que es muy probable que alguien se haya llevado ese yelmo ¿no? por lo bien esculpida que está digamos y ves pisadas de pezullas y pisadas humanas que van y vienen que han entrado y han salido de este lugar por donde habéis venido pues ya sabemos quién tiene el yelmo alguien con pezullas no, el duque también habíamos escuchado que el duque tenía un yelmo sí puede ser un mitad y mitad vaya a saber sí pues volvemos para atrás y vamos hacia la izquierda sí no te adelantes tanto amigo se vuelve a bifurcar el camino norte o sur yo voto por sur primero sur sí dejémonos caer sí a ver que surge vamos avanzando Dani hasta que nos digas sí, sí, sí hay la sala esa zona sí, cuando llegáis a esa zona es una zona es un auténtico osario en criptas en nichos hay montones de huesos quizás de antiguos monjes antiguos gente que ha tenido el honor de ser enterrada aquí abajo y están decorados con montones de símbolos sagrados dedicados a diferentes dioses a dioses como Thor esperate que estoy por aquí sí diferentes sí a Thor el Tyr la Thunder el propio la Thunder hay diferentes símbolos puestos con cada uno de estos tipos de osarios donde yacen los restos de montones de huesos mira Nemella ¿te gusta ese sitio? pues me estoy pensando que me falta un compañero yo me alejo que no quiero no quiero ver el ritual no me satisface como que se crean muertos espérate voy a tirar un a ver a ver espera un momento ustedes ahí ¿qué hacéis? los demás ¿dónde estáis? yo me voy con Casius ¿cómo tiraba un de tres? era pues tiraba al lado de ese y a la mitad ¿verdad? ¿verdad sí? vale dos pues hago un me acerco a los huesos que se empiezan a unir a temblar y se y me hago otro compañero están tapados los símbolos están cubiertos con símbolos sagrados de dioses ya pero yo no veo son huesos mueve el toque mueve el toque donde estáis huesos ahí donde está aquí ¿no? por aquí has dicho que están tengo un bonito hechizo para contraer en cuanto en Emilia empieza a tocar los huesos y el zombi que entra en la estancia notáis como los símbolos sagrados empiezan a fugir a notar la presencia de un muerto viviente y de repente todos iluminan con una irradian una especie de aura que os provocan daño a todos de necróticos pero si a mi zombi no lo habían detectado a tu zombi es el que lo ha provocado tirarme dificultad no pero Dani yo estaba invocando a otro zombi si si pero hay otro zombi al entrar un zombi un muerto viviente en esta zona que está sagradamente protegida provoca que los símbolos sagrados se defiendan y si hace una tirada de constitución dificultad 15 todos también Cassius y yo que estamos un poquito más afuera todos estáis en esta zona así porque están justito no me jodas 4 de 8 necróticos que lo saque la mitad 4 de 8 18 daño el que lo haya sacado 9 9 que no 18 de daño tiramos nosotros a la tuya no no he tirado yo 18 de daño tenéis sufrir de daño necrótico la tirada de constitución es para evitarlo el que no haya sacado 15 o más sufre 18 de daño y el que lo haya sacado la mitad o sea vamos a por 9 en ese momento en ese momento dejan de desprender esa luz los símbolos se apagan yo aplaudo yo digo buen trabajo en el medio eso es lo que pasa cuando eliges energía maligna como energía sagrada bueno a ver la energía maligna que tú llamas es relativa me parece que también tiene un tanto de maldad eso que os llamáis religión y no historia pero bueno estás tocando símbolos sagrados cuando hay símbolos sagrados pero no ha sido cuando he tocado a Elas y no me ha dado tiempo ni de tocar ha sido cuando ha entrado el colega aquí y cuando ha entrado el colega claro si ha sido cuando ha entrado el colega no he echado el hechizo porque querían profanar me han echado daño antes esto es un lugar sagrado es normal y alguna criatura que no sea un demonio es un lugar sagrado pero los demonios si pasan mira no entiendo vuestra religión y lo puedo repetir no nos referimos a eso nos referimos es que cuando hay cosas sagradas no intentar meter hechizos malignos pero que no me ha dado tiempo o sea o pron si no la habéis dejado no 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 si si eso eso lo entiendo lo estoy roleando porque como salimos de la sala y no vimos que entraste con el esqueleto a ver una cosa es lo que yo tuviera en la cabeza y otra cosa es lo que ha pasado vale y a mi este pobre hombre que nos ha ayudado en todo desde que está con nosotros mira yo culpa no le puedo echar eso si se me ha quedado tirarme religión tirarme religión con cuatro de vida tirarme religión todo pero si sobre todo el paladín y bueno el que tenga y también esto tiene naturaleza en realidad casius cuando están discutiendo sobre este tema que si ha sido la culpa de que ha entrado el muerto viviente que haya don emella te das cuenta que es al revés este lugar ha sido corrompido este lugar estaba preparado para eso por si algún ser corrupto entraba en el lugar provocaría una especie de defensa para proteger los huesos de los santos que allí hacían muertos descansaban sin embargo han sido corrompidos de tal manera que ha sido al entrar seres vivos los que han provocado el efecto ahora eso lo que sabes casius pero eso no se lo respeta nadie más eso sí eso ya lo que tú lo quieres hacer es otra cosa ya pero miriam por eso dejas de sacar muertos a ver con qué cara casius me lo dices ahora sabiéndolo casius se callaría no diría nada pero sí pero sabiéndolo a ver cómo sigue echándome la brota mira cuando termine y hablar de religión avisarme yo me voy a aquí fuera al final salgamos de aquí daniel esqueleto ah vale le puedo quitar aquí el daño ay pobrecito cuatro le quedan cuatro es decir que todos han hecho la culpa el esqueleto en realidad porque es lo lógico que podíais creer que al entrar en la criatura corrupta ha provocado esto ante símbolos sagrados pero no es casi al revés bueno yo no le he hecho ni puñetera gracia a mí tampoco y como nosotros no lo que hemos de religión Ailar estamos bastante tocados tal vez tengas alguna cura de grupo que nos pueda recuperar un poco sí déjame ver como la de antes y tira una mirada de soslayo al zombie de Nemeia sí pues Nemeia tiene los ojos que no le brillan más yo digo acérquense a mí acérquense todavía se va con Gideon ¿sabes? bien entonces ¿qué hacéis? tengo que tiro una plegaria de curación vale y son dos de ocho más spell casting ability que sería siete ¿no? no ya sé lo que es el spell casting a cinco más lo que tengo en sabiduría cuatro dos de ocho más cuatro ya lo tiro ya pues se curan doce dieciséis ya está bien está bien o sea notáis una especie de brillo de aura sanadora como una luz amarillenta ¿no? ¿cómo es Ailar? es una una luz un poco estilo como si nos estuviéramos quemando porque por sí es moradín con su forja muy bonito ves que las manos se prenden así en iluminación de luz pero de repente parece como una llama y cada uno le va llegando ese fútbol muy bonito muy bonito mira Ailar soy una antorcha casi casi os mira con profunda admiración a Ailar y tira también porque el resto de Rufo pues nos ha salvado la vida la verdad que el chico este tiene un problema de creer en Dios pero la verdad que es confiable sí digamos que moradín da ventaja a Solder para guerreros como para guerreras como tú perdón al avanzar hacia adelante observas que hay unas escaleras que bajan hacia abajo hacia otra sala o continúa hacia arriba pero de media bueno dime dime Casus primero no 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 Nemeia tu gatita tu gatito empieza y ves que se queda mirando hacia adelante hacia arriba ¿hacia dónde? hacia la parte superior ¿aquí? hacia por aquí hacia por aquí ¿aquí? sí vale es que Trishun iría por aquí y se queda ¿qué le pasa a la bola de pelos? pero mi gata ha ido pa'lante ¿se ha ido sola pa'lante? un poquito sí y luego se devuelve hacia ti vale le digo Michi ven pa'cá nada nada que con tanta imbecilidad que hay en el ambiente a veces se pone nerviosa tú sabes las capacidades que tiene ya lo sé y por eso me quedo aún más detrás con mi zombie y mi gato ¿qué hacéis los demás? tenéis este camino donde casi os había visto unas escaleras que bajan hacia abajo unos peldaños de piedra que se adentran más en las catacumbas venga ¿hemos visto al gatete indicándoles el camino hacia el norte? el gatete habéis visto que se ha separado un poquito de ella ha hecho miau miau y luego ha ido corriendo otra vez hacia sus faldones acordado pero hacia el norte iba ¿no? veía el mal invisible ¿no era? la invisibilidad mágica por eso le hago una señal a Elar que está a mi lado señalando hacia el gato como diciendo tal vez deberíamos ir para allá otra vez al revés me voy en esta dirección hemos venido a terminar el mar no a huir de él yo a una distancia tal que así hablo por mí Michi sigue miau miau mirando aquí a Michi lo cogió le estoy acariciando tranquilo Michi cada uno encuentra está mirando hacia aquí veis todos que el gato está mirando y se pone así con las garras ¿qué hace el gato? que bella creo que tiene ganas de ir al baño que sigue nervioso no os preocupéis lo intento acariciar no os preocupéis escudo delante mazo al frente y le doy unos toques a esa pared o lo que sea que esté bien lanza el Michi bueno lanza el Michi en la pared hazme un ataque con desventaja venga nada 7 en ese momento todos veis una especie de demonio alado pequeñito que intenta salir a correr ajá volando desde aquí donde estaba él que ha intentado con la maza en la pared sí estaba escondido un diablillo pequeño lo veis ahí todos ahora ¿no? sí con alas al intentar le da me observo sí que sale sale corriendo intenta ir del lugar con mucha prisa ¿qué hacéis? el equivalente a las ratas de averno atáquenlo lo está intentando a ver cómo reacciona matenlo matenlo tíralo lanza una flecha yo espera espera le lanzo un rayo de frío es un diablo olala uff pues ese diablillo es muy ventajoso oye mira la flecha de tira 8 de daño piso entre el rayo y la flecha veis como el diablillo cae muerto al suelo ¿qué se los ha callado? en serio era hecho una de serio era un un mierrecita sí pero podría ser un espía también fácil poder avisar a otros menos mierdecillas son bien Dani y Michi se callan en ese momento sí ya se callan sí quedó tranquilo y yo me escucháis ahí detrás como le echo la bronca por eso te pones ahí así histérico por esa mierda y no por un toro con cuernos de esqueletos pero ahí anda grito y le corteas gigante te gira la cabeza y te ignora así se ha ofendido el gato creo que tengo que estar de acuerdo con Nemella pues yo sabí no vi en la pared de la que sale era como una mosca estaba en verdad cacareando así y no el gato se ha hecho un favor si no tenéis al gato esa cosa iba a avisar a alguien bueno pues la fecha a tiempo la habéis revisado en la fecha a tiempo se ha hecho Tierra que quiere revisarlo sí pues ante vosotros seguís estando en esa estancia que es un osario completo de huesos todo que no cambia del aspecto anterior de la sala donde estuviste donde los símbolos religiosos refugieron con esa luz provocando daño necrótico que hubiera tenido que ser daño radiante pero fue daño necrótico es por eso por lo que Casio se ha dado cuenta y todos habéis echado la culpa al zombie de Nemeia estaba corrompido no a Nemeia perdona bueno Nemeia vale Nemeia y tenéis ante vosotros el único camino posible son esas escaleras que bajan hacia abajo no hay nada más solo huesos sí antiguos osarios ¿cuáles escaleras? la de abajo bueno Casio se va se va a acercar a dar la vuelta vale dale vuelta ¿a dónde vas en tu rol? por acá no veis nada más que restos de nichos con algunos sin usar otros llenos de huesos de todos los antiguos habitantes que han sido enterrados aquí y nada más pues tendremos que ir pues venga pero una cosa entramos por la por la abertura no estaba pensando si ese bicho salió de aquí no habría alguna como dijo tira de mirar se vea alguna abertura o algo salió de arriba estaba escondido intentaba ir hacia aquí ¿hacia dónde? espérate que lo puedo no puedo dibujar no encuentro la flecha ahora aquí intentaba ir de aquí hacia aquí vale pues nada otra vez al peligro no me quería haber ido antes pero no hemos podido pues vamos allá agrupémonos y y cuidadito llenarme religión otra vez hoy es tu lugar demasiada religión para mi gusto vamos y poca naturaleza pues nada hoy no es medio con la religión Hastur el druida Hastur en este caso te das cuenta aunque tú lo has visto en la naturaleza también sabes que en nuestros lugares que tienen alguna especie de relación con lo más profundo de la naturaleza humana y de los seres hay una especie de taburetes bajos con mullido lugar de descanso y de rezo de los sacerdotes que van a velar por el alma que van a enterrar y está rodeado de imágenes escenas funerarias de transgresión del alma como de ir al más allá pintadas en las paredes es un lugar de meditación donde los sacerdotes meditan durante una noche entera hasta que entierran un cuerpo que merece ese respeto y además hay una palabra una serie de frases escritas que dice lo siguiente contempla la vida la muerte llega enseguida sabes que es un lugar de meditación me gusta esa frase es buena para ir a ver esto en el cuidado contempla la vida la muerte llega enseguida eso es mi ese es mi lema o sea vive toda vete de farra que ya te moriría luego carpe diem si el idioma es ese vale cuando estamos aquí voy a tirar un divine sense igualmente vale yo mejor suelo decir que la muerte está tan asegurada que te da toda una vida de ventaja en mi caso me he dado una borrachera de ventaja no hay nada maligno ni en este lugar no está corrupto ni sagrado por la abertura esa de la izquierda se podía continuar o no había por aquí arriba hay unas escaleras que bajan y si meditamos sobre esas palabras estando aquí no se podía ir ¿eh? perdona ¿te decías algo? perdona que no he subido Mike Loreto se ha caído ¿no? Alejandro es verdad yo estaba preguntando si por aquí donde ha salido el diablillo podríamos continuar ¿había una abertura algo ahí donde podíamos acceder o simplemente ha salido el diablillo no era simplemente que estaba escondido arriba en el techo pegado ahí agazapado con sus bandos pero no lo ha detectado el gato yo decía de que como estamos en un lugar aquí que estamos sagrados con este dicho que hemos escuchado pues ¿qué tal si meditamos sobre ello aquí? a ver qué pasa yo ya lo he hecho te he dicho que me parece bien que lo opino es sencillamente que tiene toda la razón tenemos que pillar nuestras borrachoras que pillemos antes de morir pero eso no es meditar eso es para mí y empieza y empieza a meditar sobre lo que comentaba sobre la frase esa me voy a recostar aquí voy a recostar aquí ay madre mía otra vez con la religión yo me pongo también y digo en voz alta mientras medito sobre esas palabras las vuelvo a repetir yo en voz alta de tu paso vale retumba hacemos una especie de reza conjunto a rezar y que sea un poco legal benigno que sea le puede un poco poner los pelos un poco de punta porque además retumban en este vacío leco en este lugar no pasa absolutamente nada mágico bueno se suele pues continuamos casi puede subir como sol del entorno a los ojos casi se puede oír tira piensa que porque son sus amigos que si no aprovechaba la confusión para coger unas monedas en este caso serían unos huesos de nosotros efectivamente llegáis a una puerta una puerta de piedra que cierra ese último pasillo bajando las escaleras hacia abajo se puede empujar no está cerrada pasa que no está cerrada con candado la tengo que quitar con la capa dinámica espera un momento os digo lo que veis en esta sala vale os la voy a describir ante vosotros hay una barandilla metálica que cubre una especie de estanque un estanque que no tiene más de un dos pies de altura muy bajito con muy poca agua el agua está emponzoñada de sangre y líos negros porque yacen sobre ella cadáveres de soldados con las armaduras de Elturel y demonios muertos cuyas hileras de sangre negra giran en torno a la piscina de agua las paredes están decoradas con imágenes de dioses de Thorn de Elturel de los dioses todas son imágenes de ascensión sin embargo una de las paredes parece que está mancillada en su lugar hay como figuras avisales que intentan que representan una especie de agujero de agujero negro de espiral y en el agua sobre el agua de rodillas hay un caballero con un yelmo puesto en la cabeza que está gritando desesperado sobre el cuerpo de sus compañeros muertos agarrándose la cabeza y hablando en un idioma que no entendéis la mitad solo los que tendéis a avisar o celestial entendéis algo de lo que dice ¿quiénes entendéis celestial y a avisar? yo no pues yo infernal no sé si es lo mismo avisar sí infernal vale sí y Nemella yo tengo los dos avisar y celestial vale Nemella le oyes está gritando tiene una lucha interior pero la voz le oyes hablar en esos idiomas hasta hasta es como si hubiera dos entes dentro de él un hombre arrodillado delante de una pared sí parece ser el duque Ravengard por esa armadura tan plateada con el tez negro se le ve los brazos las manos negras sabéis que es de color negro y está gritando en su interior luchando contra contra el yelmo que tiene puesto y en su interior vosotros oís voces pues son dos voces distintas una es estrepitosa rabiosa como si fuera y la otra suena como divina y está luchando con ello veis que está agarrándose el yelmo de la cabeza y está moviéndose desesperado tú Nemella eso no no que digo que es lo que está diciendo si te da a entender que una voz es la de Bephomet 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 y el otro hoy es Ator son dos divinidades que están discutiendo en su yelmo entonces veis como Ravengar no puede hacer fuerza luchar contra esas divinidades están como diciéndole me pertenece voy a hacer este lugar mío dice Bephomet sin embargo veis que la voz de Thor dice este lugar es sagrado sagrado por mis hombres durante generaciones protegido no voy a impedir que vosotros acabéis con este lugar sagrado y veis la risa de Bephomet que eres tú cuando esta ciudad está cayendo al río Stigia y sus almas serán parte de nuestras monedas sus almas servirán para crear más de los nuestros y acabar con el mundo entero y ves que están gritando luchando entre ellos yo le digo a mis compañeros y le digo ¿alguno tiene hechizo de exorcismo? no sé pero es un vencerco genial pues a ese hombre si le va a ir el yelmo exacto y si le quitamos el yelmo vale pues Casius agárralo que tiro yo el yelmo un momentito porque en el momento que estoy discutiendo ¿podemos saltar la valla? sí el agua nos profunda hay los restos de cadáveres de cuerpos pero justo de esa pared que os he dicho que hay una especie de abismo aparecen cuatro minotauros enormes esta vez no son esqueletos son de cuerpo que asaltan con sus grandes hachas y se lanzan hacia vosotros representando a su dios Baphomet así que tirar mi iniciativa espera que voy a poner aquí para que los veáis ok y cuatro criaturas sin embargo el duke ravengar sigue agarrado a su yelmo no se lo puede quitar a ver así que vamos a tirar la iniciativa mira borramos la anterior de acuerdo ah vaya eliminamos todas clear voy a buscar la acabo de tirar pero no sé si te la consigo esperad a que no hagáis uno y lo vais añadiendo de acuerdo voy a dejar vamos a buscar el minotaur donde está el minotaur ostras nevella no yo no quiero puedo renunciar a mi iniciativa bueno no tienes que puede ver esa atracción pero si tienes algo no no tiene sentido porque los estaba escuchando y entendiendo o sea puede ser que sea la primera que vea a lo que sale de la pared ¿me habéis tirado todos? lo que pasa es que ni Cassius ni yo estamos en el ¿me la pones? ¿veis? ¿qué te pasa? añadí el turno ¿cuánto ha sacado Cassius? 18 con 1 18 vale y yo 16 con 14 y tú 16 con 14 que no estás tampoco no sé por qué si le doy la ficha a veces pasan estas cosas en rol 20 16 ¿están todos ya? sí el esqueleto el zombie el zombie viene conmigo no le he tirado ah bueno es verdad sí iniciativa vale voy a poner el orden de acuerdo pues Neme ya eres la primera a actuar pues voy a tirar no sé una descarga caótica ¿no? ¿cómo se tira esto? a nivel descarga caótica 14 es el daño sí sí ¿no? vale es que no sale la descripción la falla sí pero es que estoy mirando el daño ah vale no vale sí pues le tiro descarga caótica a este al que veo de enfrente son 14 no lo que sale es que si saca el mismo número en los de 8 salta al ataque a quien esté más cerca cosa que no ha pasado y y un segundo porque este sí tranquilo lo pongo aquí que no sé por qué no ahora el número que te vale con claro ahora con 13 le doy no pues no hay nada más que decir vale y que has hecho nada entonces no has podido hacer nada me ha asustado y ya salió como cosas de mis manos sin ningún sentido y vale pero voy a poner aquí para que lo vea la gente y se ha quedado en nada se han desparramado ha habido como un fuego artificial haber dicho o no yo para consolarte te digo eran bonitos de colores muy bien pues tira quemando al zombie ah vale el zombie lo pongo al lado de digo para que veáis y lo pongo al lado del ravengar este en guardia y le compro una algo atacará el zombie ¿no? un saludo o algo no se ha quedado ahí defendiendo el hombre bueno a mí me han visto o soy tan pequeñita que no me han visto no se han visto a todos maldita sea pues nada pues ya no tengo ni dos de ventaja vale pues no si tiene ventaja pues atacas antes que ellos eso sí que no te han atacado pues tiene ventaja vale pues lanzo mi lanzo mi si está con ventaja y lo lanzo al del centro pues lanza lanza 14 si 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 lo haces y vale 19 ¿no? ¿a cuál de ellos? señalame al del centro al de aquí este al que está en medio si este si vale muy bien muy bien siguiente en actuar ¿quién es? Cassius Cassius presente bueno le digo resiste Uttar quitaremos el el yelmo y salta por encima de la valla y se coloca entre medias de estos dos para para protegerle y se tira como bonus action el shield of fate a ver y ataca al de arriba por ejemplo a este de aquí y hace sus dos ataques bueno espera voy a hacer otra cosa mejor 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 voy a tirar el el channel divinity voy a canalizar divinidad llevándome la mano al pecho y el conquering presence a ver si te lo puedo poner bien no sé si es este o es el otro no ese no es perdón es ese conquering presence vale vale mientras me subo la CA 22 las criaturas se tienen que que alejar de mí tienen que tirar una tirada de salvación me parece de sabiduría todos los que estén a 30 pies de mí son todos y si no no pueden acercarse voluntariamente están atemorizados muy bien no la superan voy a tirar por el de arriba primero sabiduría es no wisdom sí wisdom sí categoría alejados escoria uno falla el segundo falla el tercero falla joder que tiradas falla y el cuarto ese la saca el de abajo el de abajo al todo ¿no? sí el resto no se pueden acercar a mí voluntariamente tienen que alejarse están atemorizados y cuando acabó la acción eso algo o algo a solter sí bueno en principio están atemorizados es que no tengo anidad de que estén atemorizados pero creo que no puede voluntariamente acercarse a mí que soy el foco de su terror puede repetir la tirada cada su turno cada nuevo turno sí y lo iba a sol solter aprovecha a quitarle el yelmo vale pues lo que ha dicho cuando veo que empiezan las pantallas en la tirame religión de todas maneras antes casos sacaste cuando sacaste en religión no no tirame religión no fue mala pero yo saqué un crítico sí saqué un crítico sabes sacaste un crítico y sacó el nemeya nemeya sabes que si le quitas el yelmo así le puedes matar pues le grito a Cassius no no lo hagas quieto quieto o te necesitas sabes que necesitas un tipo de ritual o algo para poder sacárselo no sé si me da caso o no sabiendo que es el único díselo a solter que es el que le va a quitar el yelmo yo simplemente intento mantener alejadas a las criaturas hostiles a solter le digo solter ni se te ocurra que lo matas defiéndelo vale no lo toquéis pues cuál ha pasado la tirada de salvación de miedo de miedo te da más cuesta este pues solter va a decir pues mira ven para acá amigo te voy a presentar a mi amigo personal te lo voy a explicar y le erreo las criaturas las criaturas están asustadas por cierto tienen desventaja en las piedras de habilidad y ataques mientras la fuente de su miedo esté en su línea de visión no por eso tienen que un bajo eso es pero puede tener poder elegir tener ventaja en la tirada aunque tengan desventaja también para atacarle así que lo anula a este grupo ellos pueden elegir tener ventaja en la tirada y tener desventaja en cuando les ataca ah vale eso bueno así lo que hacen al final si anulan tu desventaja directamente 9 vale te das doña mínimo y tú lo haces pero bueno y el segundo ah mucho mejor está mejor ven que te lo ha explicado un poco más vale y has hecho tus ataques ¿sóles? ¿sóles tú? pues me transformo en oso y voy a por ese a ver si se quiere joder ah pues no me coge coña ah ya se coge me transformo en oso y voy a por este que no está asustado y vamos a darle con la garra 8 y 7 15 sí pues 10 puntos y con el mordisco también y son otros 10 20 en total vale sigue bastante ido le ha pegado bastantes tajazos y mordiscos y garrazos pero sigue todavía al pie así que aélar pues yo voy a aprovechar también al que está sin estar asustado me voy por acá y el ataco con infligir heridas de nivel 1 vale un sueldito con 24 24 necróticos que daño lo has hecho bastante bueno si es que ese es un hechizo potente lo has hecho bastante pupa y ahí termina mi turno y ahí termina tu turno pues ahora ello este de aquí este superó la tirada de miedo o sea que va a utilizar ventaja para el ataque para atacar a Hashtug con el hacha aunque luego vas a tener ventaja para darle a irlo ¿de acuerdo? vale así que te va a hacer coge con el hacha Hashtug lo gira en el aire te intenta dar un hachazo pues sí te hace 10 de daño vale se lo come el oso el oso pelucho sí se lo come y estos intentan evitar a Cassius no pero ahora ahora puedo hacer la tirada para ver si lo supera voy a hacer una nueva tirada de sabiduría exactamente voy a ver primero a ver si lo supera si no sigue en frighten a ver el primer de arriba lo saca el segundo lo saca y el tercero ¿qué se han pensado estos? vale no la ventaja es que ya no pueden atacar en este turno no atacarán no atacar en este turno no si se lo han sacado sí seguro es una tirada de salvación automática cuando tiran la criatura asustada puede repetir su tirada al final de cada uno de sus turnos claro o sea que el tercero actuaría haría su acción que en este caso sería si utilizan lo de la ventaja evitar a claro evitar a Cassius eso y luego tirarían claro eso en la mente evitar a Cassius y se van a por tir a Yarmella sí pero se llevan ataque de oportunidad vale aquí arriba no no lo sé en la área no pero el otro el otro sí te llevas una otra oportunidad del caso mira que lo tiro ¿de abajo? ¿de abajo? ¿de dónde no? no el de arriba de arriba la lleva buena hostia para que tú lo danse 11 vale va a empezar a rebotar como una este se lleva la taza pero como intenta huir de ti este está asustado pero hace un ataque como puede intenta atacar a intentaría huir de Cassius yendo hacia arriba no entiendo sí tiene que intentar alejarse y al alejarse recibe otro ataque bueno claro al alejarse recibe dos de Aela de Aela y de de Aela y de él sí los dos sí podemos tirar los dos de Cassius ya no puede pero de Aela el mío de Sonder y de Sonder sí de Sonder de Sonder de los tres no yo no puedo ah tú no puedes ya lo has hecho nada fallo nada falla me doy yo ¿y eso? ¿qué será ahí? le he puesto la animación luego os explico vale 16 vale así que le das 17 daño ¿no? a este también vale bien sin embargo este ataca tira encima ha corrido encima ha corrido otra vez tira te vuelve a pegar la jornada otra vez oh no todavía no lo cuento hoy corre más de pieza en línea recta no pues bueno si en línea este sí que sí porque lo hacéis aquí corre tira tiene que revisar ese problema con los cuernos el objetivo recibe 2-8 de daño de perfilante a la izquierda sí primero tengo que hacer la jornada a ver si la da primero vale con la jornada a lo mejor no te da pero como puede tener ventaja la jornada la va a utilizar aunque luego tenga desventaja pues sí pues la ventaja te da te hace 14 más 2 de 8 acuérdate que puedes utilizar tu reacción para yo lo puedo esquivar ahora sí sí tengo que tirar algo o sencillamente lo esquivo lo esquivas y recibes solo a la mitad por lo esquivo tienes 14 22 de daño o sea te llevas la mitad 11 11 vale este por este lado y este también que te pega aquí y el enemigo ya no llega porque está justo ahí que no llega pero a ti sí este sí te pega un hachazo también hace lo mismo te intenta dar con el hacha pues te da 12 de daño del otro que me llevo yo también sí pues lo esquivo de nuevo no puedes no, pero ya no puedes más la reacción vale ¿cuánto me llevo para quitármelo? 12 12 más 11 20 pero ya la tiran con ventaja este sí está tirado con ese sí porque se estaba el otro no el otro no el otro no ninguno ninguno de los dos porque los dos han huido no uno estaba bien uno estaba bien solo había uno que no ha superado la tirada solo había uno que no ha superado pero han huido igualmente porque primero huyen y luego tiraban claro el de la jornada claro porque sí, el de la jornada han huido y luego han tirado tiran al final el primero no ha huido el primero no ha huido que lo salvo y se ha bajado hacia abajo a por ella el otro sí vale el segundo es el que ha sacado un 10 el segundo no te ha dado los 12 del segundo no los 11 sí es verdad al final al final de cada turno y ahora pues tendría que tirar para ver si sale en la salvación pero si quieres lo tiro otra vez no no, ya sabes que ya sabes que ha salvado sí vale ya está pues ahora actuamos otra vez vosotros ¿actuáis otra vez Nemeia? ¿actuas? Nemeia pues el zombie le va a dar a este que está aquí pero Dani si lo hacen a final de cada turno durante el turno entero están atemorizados no pueden acercarse al final del turno ya pero no pueden acercarse si están atemorizados no pueden acercarse a ti no se han acercado se han ido de ti se han ido no, ¿qué cojones se van a ir? se tendrán que ir para atrás no pueden bordear no para atrás se han ido para atrás pero encuentran a los otros a ti es el efecto como rebote pero ellos estaban aquí ellos estaban aquí no pueden venirse para acá tienen que mantenerse pegados pegados a la pared no pueden acercarse pero intentan salir por la salida que la salida está nosotros yo creo que no puede acercarse pero bueno lo que tú decidas vale como queréis yo creo que intentan salir por la puerta si dice lo que están haciendo hay dos personas en la puerta si no hubiera salido corriendo por el túnel pero tiene razón se había acercado hasta Mike claro se están acercando si vienen para acá se están acercando si están aquí se están alejando hasta aquí a ver yo es que pensaba que la tirada la hacían al principio del turno si es al principio del turno no, no es al final es al final es al final tienen que estar aquí pegados a la pared lo más lejos posible de mí porque soy la fuente de su terror existe la posibilidad Casio de que como este es 15 pies como hizo Dani de que se queden pegados a la pared pero bordeando todo esto claro pero este este lo había sacado sin romper sin romper este límite este se quedaría aquí porque ellos no se pueden acercar la tirada la hacen al final del turno es lo que marca todo por eso pero huyen hasta aquí pero había creo que había uno que este lo había sacado ¿no? entiendo lo habías pasado no, era el de abajo no lo había sacado aún así es al final del turno le han sacado los dos arriba y el de abajo ha fallado pero aún así lo han sacado al final del turno el turno prácticamente lo pierde pues entonces se quedan aquí aquí arriba se quedarían aquí es lo más lejano de tuyo que es ahí eso es ahí se queda no pueden seguir arruinándose claro vale, pues no te han atacado tira porque no como la tirada es al final ahora sí ahora en el siguiente turno podrían hacerlo vale esos dos sí y el de abajo por ahora se ha timorizado revolución ha sido un sustento transmitido solo tira Nemella a todos Nemella Nemella iba pues el zombi le da le va bueno, le va a intentar dar a ese que tiene ahí a ver no al noche no le da ¿no? no pues no le da y se queda mirando al del Yelmo y Nemella este también le va a tirar pues ya no va a inventar está todavía frustrada con su pues el con siete pues no le da no de hecho creo que le da al zombi no, no falla y con doce tampoco le da y se hace bolita aquí detrás ¿sabes? se hace bolita en el piso de la puerta pues tira después del susto que te has pegado que no ha pasado nada por lo suerte ¿qué haces? por ahora pues al que me ha mirado mal este que iba por ti ¿no? que ha visto es que te ha visto que venía por ti ese a ese le disparo una flecha entre ceja y ceja o lo que disparale con la flecha el momento de suspense mientras tensa el arco apunto y falla pues te sigue mirando mal tira ¿y qué haces? puedes hacer otra cosa tira ¿puedo volver a atacar? no puedes moverte puedes moverte puedes irte ya no te voy a avisar más ya no te voy a avisar más no lo sé es que estoy intentando cargar donde estoy ahora pues me quito de en medio sí me quito un poco ¿has visto de esa idea de Mella? sí despejo el pasillo para que puedan ir detrás yo voy detrás de ella por si se quieren ir por este huequito Mekare tienes que ver tu pícaro Mella es a distancia tú deberías estar más adelante también es verdad tienes que buscar un sitio que te proteja pero que puedas hacer la parte pero la que pito que ya que tenemos en la partida seguro que te lo explica venga pues nada Cassius vale pues Cassius se viene aquí arriba bueno hace un ataque hace los dos ataques a este y luego se va a venir aquí arriba a proteger a a Ultar vale primero ¿le da? sí sí a este no vale al que tengo aquí al lado también el segundo también pues se llevan 20 y ahora vengo aquí a proteger a Ultar tiene mi percepción Cassius eso va con sabiduría fatal no vale pues nada ahora va a solde pues que veo que como no ha entendido no ha entendido lo que le quería decir a este se lo vuelve a repetir está muy tocado así que si le das a ar le matas vale bueno voy a hacer una cosa mejor voy a ponerme aquí primero y voy a explicarse de nuevo explícaselo a Solder me lo he explicado mal me lo he clavado en el pie una pifia eso por chulo te cae la suda en el agua vas a perder además en el agua tienes que buscarla gastar tu media acción y luego embuscarla una acción vale no voy a sacarla mejor saco la otra espada vale que cagada y ya está muy bien pues nada gasto vale le atacó con ventaja ¿no? sí entonces vale pues tiro 2 de 20 con las garras a ver crítico es 38 ya sería 2 de 20 pero suma los 2 ese 18 es 18 y aumentas a cabo pues entonces 16 puntos con la garras y el mordisco es crítico 8 más 4 no 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 8 más 4 no serían 12 lados vale pues nada le matas son 28 ¿eso ha sido el mordisco o de qué? eso es la garras 12 puntos 12 no 16 perdón 16 vale como no tengo a nadie cerca para morder pues me muevo hasta aquí para bloquear a los otros la carga desbloqueo la carga muy bien y ya está bien pues yo con Sol nos encargamos de este minotauro me acerco un poquito más para bloquearle el paso aprovecho y le vuelvo a tirar infligir heridas de nivel 1 con 16 ¿a quién de estos? ¿a este? a este a este ese mismo me quedas muy herido 14 necrático Leo todos lo percibís en ese instante esa lucha que tiene interna que tiene Ravengar el Ulder Ravengar el duque de repente se hace un silencio y como una especie de onda explosiva de su casco oís un y como una especie de rayos acaban con los minotauros desintegrándolos como si hubieran una especie de radios radiantes mortales acabando también con el zombie de de Nemeia acabando con todo ser maligno que se encuentra en la zona y como Ulder Ravengar cae al suelo al agua inconsciente bueno inconsciente y aquí lo vamos a dejar por hoy después de que esa irradiación como si esa guerra interna que hubiera venido en el casco hubiera acabado de alguna forma y la puerta esa dimensional que se estaba abriendo en en la pared de donde habían surgido es como si se cerrara y aquí lo vamos a quedar por hoy vais a subir de nivel para el próximo día de acuerdo y tenéis que pensar os habéis dado cuenta que si le quitáis el casco directamente a Ravengar le vais a matar seguramente y hay que hacer un ritual para poder sacárselo y que os cuente que es lo que ha visto acordaos de que hay una cólita exorcista que encontrasteis en la catedral quizás ella os pueda ayudar así que muchas gracias por jugar hoy nos despedimos de esta sesión de defenso a verlo un saludito y vamos a finalizar la grabación hasta la próxima chau somos una asociación de juegos de rol de todo tipo nos dedicamos a promover el rol mediante partidas presenciales y online si quieres conocernos mejor y apuntarte consulta contemplarrol.com y nuestras redes sociales esos abominaciones no 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 Gracias.